¡Ole! Bueno, ahí como salen mis aventureros aguerridos de la traconera un día más de aventura en el Valle de Tena Pues sí, ya está chulo además que el día completo No está muy bien introducido en el Valle de Tena ¡Oh, caracilla! Está avanzada dentro, ¿verdad? ¡Ole, ole esa chica! ¿Una foto? ¿Voy esto? Esto es vídeo total, vídeo total ¡Adventure! Parece que estamos ahora en el Caribe La diferencia de temperatura, ¿eh? ¡Eso, chicos! Pues por la izquierda, por la derecha por aquí, si quieres la gran trepada ¡Vale, Jessica, vamos! ¡Toma ya! ¡Cuidado, cuidado! ¿De dónde hemos salido? ¡De los interiores más interiores de la Tierra! ¡Está calentita! ¡Uy! No consigo enfocar bien ahí ¡Uy! Ya te digo a veces cuando te rizas en el Caribe o no te tienes que ser más insatí ¡Ole! ¡Bueno! ¡Más serio no te atreves, eh! ¡Más serio no te atreves, eh! ¡Más serio no te atreves! ¡Y aquí diferencia de temperatura total! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!